Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepagos con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, sé que no te ha quedado reaccionando tal y cual, pero bueno, como ya sabéis estoy un poco malucho, un poco pochillo tal y cual Si no sabéis más o menos el motivo, pues bueno, podréis ver justo el vídeo anterior, ¿vale? Que es el del tema del bug borracho de TC Así que, vamos a ver un nuevo videito de Jäger Hinsalt 2 En este caso, a ver si carga esto, dos nuevos locasos Eh, Kaid, mejor dicho, Trick con Kaid y Maestro ¡Nadie lo sabe! Hombre, a ver, a ver, nadie lo sabe Yo creo que ahora lo sabrá mucha más gente, pero bueno Mmm, es Skrillbait, ¿eh? Jäger, no, eh, no, amigo Vamos a poner esto en, bueno, como le dé la gana, ¿verdad? No quiero a prueba gratis, gracias, no te preocupes Poco volumen A ver el Trick, ¿vale? A ver, es raro que te cagas, eh, en verdad Ay, pero si esto sí lo sabemos Pues sí, de hecho, tengo vídeo con esto en el canal Con los Spots y todas estas vainas Ay, otra vez Jäger mintiendo Qué mal, caramelo Aquí lo mata What the fuck Le pega el suyo, ¿sabes? Es broma, ¿vale, gente? No sé muy qué ha pasado hoy, gente ¿Vas a dar un poco de volumen? Bueno, está bien así Opa, la triple perro Ahí va, no Ah, bueno La vida, no se ha quitado mucha vida Apenas se ha quitado, creo que han sido 20 o así Ahí va No Que el timing, qué mala suerte, gente Qué mala suerte El corazón El corazóncito Toma Y por qué han ganado No era atacante Wow Pues mira que no se ha cargado a ese Ahí va Ole Torito Mira cómo lo viste, mira cómo lo viste Toma Mira, titán Se ha ido Los ha quedado todo vendido A los otros dos Lo A ver Repetido Así es Repetido Wow Y este repetido, ¿no? No En serio Wow En verdad algo Adiós que el estilo me pasó a mí Solo que no fue siempre el mismo Sino que fueron varios Este Nevermind Nevermind Eso digo yo Nevermind, ¿sabes? Hello ¿Qué pasa, bro? Bueno, mal Qué raro, ¿verdad? Toc, toc Ay, que lo has pegado en la boina No Eso no ha sido El fallo del juego Vale, esto ha sido Simplemente Buenas hitbox Si le pegas en la boina Pues no va a venir No Menos mal que han ganado ¡Yay! ¡Ah, y acá! Ah, es que había Había otro detrás del escudo O sea, estaba la Valkyrie Que es la de la cadera C4 Y otro que estaba también ahí A tres OMG Wow Humillazado Yo la verdad es que Estaba ya pensando Digo, a ver Yo no creo que salga Muy bien, ¿no? Me hace Venga, tonto Otra, venga A ver Eso te voy a decir Eso es un poco de bullying, ¿eh? What the fuck Toma Para que se llene y coma ¿Qué ha pasado? ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! ¡Qué tóxico! Doble C4 ¡Loco! Se ha cargado Uno el compañero Y dos él me parece Falta calle Se pira justo Justo se ha caído tú ¡Corre! No se ha tomado nada tú En plan No, no Que no me cae Hostia Le perseguí a uno ¡Qué fuerte! Y el mute ahí En plan No, no me dará ¡Ah, mira! Este es un italiano, ¿no? ¿Es uno de ellos? Sí Este es uno de los italianos Con el que jugamos también Me parece Que no los conozco O sea Solo conozco a uno físicamente ¡Wow! Solo conozco a Isilita Mute En persona Bueno, los demás también Pero no me sé su nombre Vale Vigil muere ¡Hala! Mueren los dos ¡Full táctico, eh! Es full táctico, tío Una cabera Por cierto, gente Tenéis el tema del torneo De PS4 abajo, ¿vale? Que siempre me decís Que al menos Para cuando un torneo Literalmente algún torneo Que es el más grande Que se ha hecho en España 6.000 euros de premio 1.500 euros Para el primer equipo Hay premios Hasta el octavo puesto Y no se está apuntando Prácticamente nadie Gente Vale, a ver Si que hay gente y tal, ¿no? Pero Que sepáis que podéis apuntaros En todos los torneos ¿Vale? Se van a hacer 4 torneos En cada torneo Hay los mismos premios 1.500 euros para el primero O sea que un mismo equipo Se va a poder llevar ¿Sabéis? Me refiero Y hay premio para los 8 primeros Toma Para que vuelva Lo tendrías a pasar En la descripción ¿Vale? El tema del Del tweet de eso Se ha matado Pero como A ver Bueno, en verdad Podría estar muy tocado de vida ¿No? Porque por tan cital El ojadís Agustugo Se va a cargar A la IQ, tío Aquí está Aquí está ahí metido What? Tú bugueado, tú Ey, Capcom ¿Dónde coge eso? ¿Eh? ¡Eh, tú! Hola Madre mía Ahí Venga, otra más Y en verdad es que Encima tiene esta Encima tiene esa cobertura, gente Las 3 para el que Mira Ahí, Blas Se ve que le ha canchado ahí El Parecito Oh, mamá Sí, papu Todo esto es para ti ¿Vale? El timing Lo ha matado De impacto directo ¿Qué? Es de verdad Ah Ay, 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 ay La escopeta, ¿eh? Tiene mérito La dispara allí, por ejemplo Lo ha matado Me lo ha matado La ha pegado en toda la cabeza Tú, en todo el cabolo Double call Uf, uf, el Jägger El Jägger ni se ha coscado, tú Le defusas la cara, chavales Le defusas Qué buena, ¿eh? En verdad Tú son de la cobertura de los humos Muy bien, ¿eh? Muy bien No va a acercarse porque se va muriendo Míralo Wow Qué buena Ta-ta-ra-ta-ra Ta-ta-ra-ta-ra En verdad es una mierda La verdad Mira, lo que han tardado en romper todo eso La ha pegado con el humo en la espalda, tú ¡Hala! Se te va a bugar, hermano Tómale Vale, jugué a estos 8 agentes Ahí, ahí, ahí Toma Tómale, ahí ¿Se puede saltar? Puede saltar Bien, le ha hecho la ujera el topén ¿Qué hacía? O sea ¿Estás viendo cómo se cargan a todos desde dentro? Double kill ¡Ah, lo tiene a derecha! ¡Ah, no! Sí, sí ¿Qué? Grande Loading new map Loading new magazine What the fuck Ah, buen ardo ¿Están todos reforzando en el minuto 2 y medio? What the fuck No voy a reforzar ni el dato, ¿eh? Toma Para que se vene y coma tú también Venga Ya se ha acabado el juego Qué rápido se me ha hecho Gente, lo he dicho Tenéis abajo el tema del torneo, ¿vale? Igualmente habréis subido un vídeo especial Exclusivo solo para el tema del torneo Así que nada Un placer Nos vemos en el siguiente videito ¡Adiós! 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 ¡Adiós!